125 gramos de mantequilla 188 gramos de harina cernida Azúcar en polvo 63 gramos Una cucharada de extracto de vainilla Colocamos en nuestra batidora con la paleta La mantequilla y el azúcar Mezclamos hasta cuando te lizar Adiciona el extracto de vainilla Deja que mezcla Y vamos a adicionar la harina Poco a poco vas colocando la harina El punto es que la masa se despegue del cazón Y ya está lista Sacamos nuestra masa del cazón Y simplemente con la mano vamos a amasar Y la tenemos ya lista Estiramos la masa con ayuda de harina Para cortar nuestras galletas Vamos a utilizar un cortador Para cortar nuestras galletas Vamos a empezar a hacer los ojitos de nuestra cara Te puedes apoyar de una boquilla o duya O un cortador redondo Cortamos nuestros ojitos Llevamos a una temperatura de 375 grados Por aproximadamente 15 minutos Es el momento de rellenar nuestras caritas Derretimos chocolate cobertura Cada 30 segundos hasta que quede bien, bien derretido Y ya listamos una manga pastelera Con una boquilla redonda, bien delgadita Para hacer nuestra carita Ahora rellenamos nuestra galleta Con mermelada, con dulce de leche Lo que tú quieras Y la tapamos Y tenemos la carita lista Para nuestros monstruos Vamos a utilizar Un cortador de galleta Si no tienes cortador de galleta Puedes utilizar este molde Que es muy lindo Y dar la forma del monstruo Cuando usamos el molde de cortador Cortamos por la mitad Nuestro corazón Le hacemos una pequeña inclinación Y este es nuestro monstruo Ya nuestros monstruos salieron del horno Después de 12 minutos A 375 grados Fahrenheit Y quedan las parejitas así Nuestra carita irá encima Lo rellenaremos de mermelada Nutella o dulce de leche Y nuestros monstruos estarán listos Colocamos azúcar en polvo Suficiente En nuestras caritas de los monstruos Y una vez que ya están Las caritas de los monstruos Vamos a rellenar la galleta Ahora vamos a hacer nuestros dedos monstruosos Estiramos la masa Como un palito Como un rollito Y aquí te voy a enseñar A hacer dos deditos Vamos a hacer uno Simplemente es estirar Y estirar muy bien Y de largo que tú quieras Tus deditos Los vamos a hacer bien deformados Con ayuda de un cuchillo Como dándole Como que se vea más maluco el dedo Y la uñita la vamos a colocar Con una almendra Listos nuestros deditos Es momento de practicar Apóyame con un like Comenta Y comparte mi video Hasta la vista ¡Suscríbete al canal!